¿Qué tal? Les habla Jorge Armando Rocha. El presidente López Obrador le mandó aplausos a Prisca Aguiti, esta judoca mexicana que ganó la plata en los Juegos Olímpicos de París. Muy contento el presidente López Obrador. Dice, seguramente vamos a obtener más medallas. De hecho, le manda un mensaje a todos los atletas de la delegación que han participado en estos Juegos Olímpicos de París. Y en el caso de esta judoca mexicana, hay que recordar que ella es de madre mexicana, padre extranjero, nacida en Londres y pudo haber optado por ser representante del Reino Unido. Sin embargo, optó por sus raíces mexicanas. Así que le mandamos también una gran felicitación. Un aplauso. Y vienen otras, nos va a ir bien. Bueno, siempre hay que estar optimista, porque México está en un buen momento. Todos los mexicanos están esmerándose en poner en alto el nombre de nuestro querido México, de nuestro México lindo y querido. Entonces, vamos a esperar y comenzamos.